¡Suscríbete! Como una alegre sancion ¿Te acuerdas con nadal? ¿Te acerdas con nadal? ¿Te acuerdas con nadal? ¿Te acerdas con nadal? ¡No, yo no veo facilidad de que samar, tot! ¿En dónde se aceran? ¿No? ¿Tiero un problema? Es que ya tenía un problema, que ya tenía un problema, que ya tenía que encenderar todo, que ya tenía un problema, ¡noo! Pero ¿qué era eso? ¿Qué era otra? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!